Vivimos en el siglo XXI y de momento los coches no vuelan, no vamos de vacaciones a la luna y el teletransporte todavía no existe. Aunque sí es verdad que han habido otros muchos avances. Hoy en Hazte la Lista, las 10 predicciones que sí se cumplieron. El dinero de plástico Edward Bellamy fue un abogado y escritor norteamericano nacido en 1850. Publicó una novela en la que relataba cómo un hombre de su época viajaba al año 2000 y se le daba una tarjeta con crédito. Hasta 100 años después no se introdujo la primera tarjeta de crédito en el mercado. La tarjeta era la Dinners Club y fue aceptada por multitud de comercios. Submarino El escritor Julio Verney ya nos dejó por escrito en su novela 20.000 lenguas de viaje submarino cómo el capitán Nemo viajaba por medio mundo con el Nautilus, un submarino eléctrico. Hay que tener en cuenta que la novela se publicó en 1870 y hasta 1955 la marina estadounidense no desarrolló un submarino con características similares al escrito en la novela. Redes sociales En 1999 el famoso cofundador de Microsoft, Bill Gates, predijo que las páginas para relacionarnos con nuestros familiares y amigos serían muy comunes hoy en día y que también se podrían organizar eventos y chatear. Seguro que cuando Facebook salió al mundo y se hizo popular pensó aquello de, os lo dije. Coche personal Gilbert Keith Chesterton era un escritor y periodista inglés del siglo XX que dijo en 1926 que el mundo moderno sería una multitud de coches veloces que se encuentran parados en un atasco. Y no le faltaba razón, solo hay que asomarse a la calle un lunes por la mañana. Videojuegos del futuro En la segunda película de Regreso al futuro, unos niños se extrañan al ver a Marte McFly usar las manos para jugar a un videojuego. ¿Tienes que usar las manos? Eso es para los bebés, ¿no crees? Era el año 1989 y los guionistas ya se imaginaron que bailaríamos, entrenaríamos o seríamos un Jedi jugando con nuestra consola. Pantallas, pared y 3D Definitivamente, Asimov tenía una máquina del tiempo porque también predijo que el aparato de televisión sería reemplazado por pantallas de pared. De hecho, en Japón han desarrollado pantallas de papel electrónico. ¿Os imagináis que todas las paredes fueran pantallas? Ah, y también predijo que las películas serían en 3D. Aunque no nos avisó de que iban a ser tan carísimas. Marte Y seguimos con el escritor ruso. Pero, atención, porque dijo que para 2014 naves no tripuladas habrían aterrizado en Marte y que ya se estaría trabajando en enviar una expedición con humanos. Y exactamente eso es lo que está ocurriendo. Dos robots rover de la NASA llevan años recogiendo muestras marcianas. Robots En el mismo artículo, Isaac Asimov dijo que los robots no serían comunes en nuestra época, pero que ya existirán. Y no solo eso. Dijo que los robots serían una especie de asistente doméstico capaz de recoger objetos, ordenar y limpiar. ¿Os suenan las aspiradoras robot o los cortacéspeta automáticos? Smartphones Y seguimos con escritores de ciencia ficción. Isaac Asimov describía en un artículo publicado en 1946 cómo iba a ser el futuro. Decía que los dispositivos que usaríamos para comunicarnos tendrían imagen, sonido, se podrían ver fotografías o leer libros. La verdad es que fue muy preciso. ¿No tendría ya Asimov un iPhone? Internet En una entrevista grabada en 1974, el escritor de ciencia ficción Arthur Clay describió que al llegar el año 2001, cada persona tendría un ordenador personal con el que podría obtener extractos del banco, entradas para el teatro, trabajar a distancia o hablar con alguien. Básicamente lo que predijo fue, Internet, lo ha esclavado Arthur. De momento ya tenemos estas predicciones integradas perfectamente en el día a día, pero es que vivimos en el año 2015. ¿Quién sabe cómo viviremos a finales de siglo? Bueno, yo lo único que quiero es ir en mi coche volador al trabajo.